Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor Ramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente son Son los ciclistas con ellos que ven siempre algo hermoso para querer Verás que buscar la ansiada meta, cuantos de la treta quieren ser Ya comienza el pedalear de un evento internacional RUTAS DE AMÉRICA RUTAS DE AMÉRICA Es Tresón RUTAS DE AMÉRICA Es calor RUTAS DE AMÉRICA Es vigor RUTAS DE AMÉRICA Es amor RUTAS DE AMÉRICA Pone siempre el corazón RUTAS DE AMÉRICA